Hoy te evoco emocionado, mi divina Margarita Hoy te añoro en mi recuerdo, con mi dulce inspiración Soy tu Armando el que te clama, mi sedosa muñequita El que llora, aquel que reza, embargado de dolor El idilio que se ha roto, me ha robado paz y calma Y la muerte ha profanado la virtud de nuestro amor ¿Para qué quiero la vida? Si mi alma destrozada Su gran bujea suprema vive este cruento dolor Hoy te he enojos en la tumba donde descansa tu cuerpo Te he brindado el homenaje que tu alma sufrió Te he traído el ramillete de camellias y abarchitas Que aquel día me ofreciste como emblema de tu amor Y al ponerla junto al lecho donde dormía tranquila Una lágrima muy tierna de mis ojos descendió Y rezando por tu alma, mi divina Margarita Un sollo se han recortado en mi pecho se han ido Y al ponerla junto al lecho donde dormía tranquila Una lágrima muy tierna de mis ojos descendió Y rezando por tu alma, mi divina Margarita Un sollozo entrecortado en mi pecho se han ido Y rezando por tu alma, mi divina Margarita Un sollozo entrecortado en mi pecho se han ido Y rezando por tu alma, mi divina Margarita